¿Ya le ha tocado visitar Culiacán? Sí, yo en Culiacán, bueno, desde que empecé prácticamente a hacer videos, me comenzaron a invitar a trabajar allá, pues debido a que muchos grupos son de Sinaloa. Entonces, los que hacían base allá o los que eran de allá, pues nos invitaban y es por eso que frecuentemente visitábamos Culiacán. Muy bien. Preséntese, viejo, para que la raza lo conozca. Mi nombre es Manuel Galloso, soy director de videos musicales. Mucha gente me conoce como Gallo, o la mayoría me conocen como Gallo. Y pues ya tenemos un poquito más de 25 años trabajando en esto de los videos musicales. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo le va? ¡Plevada! Ya saben que aquí recomendando las mejores marcas de todo el mundo. Ocean Drive Boutique, plebes, tienen para ustedes descuentos y promociones. Es un local que vende ropa, tenis, calzado, todo el rollo. Mira, tenisitos, pantaloncitos, ¿no? Buena calidad, mi amor. Por ahí Ocean Drive Boutique, plebes, por el malecón nuevo, en Plaza Cubo, local 9B. Aquí en Culiacán, Sinaloa, plebes, tienen envíos. Todo México y todo Estados Unidos, mi amor. Si quieres vestirte así como yo, eh, de caché, mi apa, era bolas, 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 bolas. Eh, pa, un antrito, pa, una fiestita, una privadita, porque tienen de diferentes marcas, plebes, y tienen diferentes diseños. Pues yo ando así, miren, yo esto es lo que escogí, porque claro, mijo, yo tengo mi estilo. Y si quieres saber más información, pues te aparece en las redes sociales, aquí, mi amor, el número de teléfono, pa' preguntar cómo está el pedo, precios, todo el pedo. No me andes preguntando a mí, ahí ves, dirígete con ellos. Ocean Drive Boutique, plebes, se los recomiendo 100%, es parte del horny y de los mafia. ¡Ánimo! Y bolas te doy. ¡Ánimo! Hablando de videos musicales, la mejor experiencia que ha tenido, donde mejor lo han tratado, qué grupo fue, qué video fue, y todo ese rollo. Tengo la fortuna de que hemos vivido de todo, desde lo mejor hasta lo peor. Pero así, en primer momento, tengo muy buenos recuerdos de proyectos en específico. No te puedo decir uno solo porque mentiría cuál fue el mejor, donde mejor nos han tratado. Pero yo te puedo decir que ha habido gente que ha tenido la necesidad de que yo vaya a grabar con ellos y me han puesto en un avión privado para que yo llegue en tiempo y forma a la grabación. No, o sea, de que quiero que tú me grabes mi video, quiero que tú seas, quiero, quiero, quiero. Y yo les decía, es que mira, por carretera voy a hacer tantas horas, me implica esto, tengo grabación. Y a mí me gusta ser muy responsable con las fechas, con los tiempos de la gente. Entonces, si yo tenía ya agendada una producción aquí en Guadalajara, no me daba el tiempo para llegar a la otra grabación. Entonces me dijo, te pongo un avión privado. Le dije, pues, no se lo estoy pidiendo yo, pero si está en sus posibilidades, yo mientras llegue a trabajar, vaya a trabajar. Sí, se encargaron de contratarnos un avión, subí a mi equipo con todo lo que podíamos subir de iluminación, porque tampoco era un avión grande. Y nos llevamos, grabamos, hicimos lo que teníamos que hacer y iba de regreso para atrás. Como esas, ¿no? ¿Qué artista fue ahí? Es un grupo de Michoacán. Ahorita me tengo que acordar, justo ahorita te estaba platicando y me tengo que acordar del nombre del grupo. Pero es un grupo de Michoacán. No tienen mucha fama, pero sí mucha hambre de triunfo. Entonces es por eso. Y en ese video participó Kareli Ruiz. Ah, ok. Ella era la modelo. Pero, o sea, de que te traten bien, pues, mucha gente. O sea, yo todas las veces que he trabajado con Tucanes de Tijuana, Mario Quintero, siempre nos trata, que es una chulada. O sea, a él le gusta que la gente que le hace los videos edite a alguien con él. Y la cita es en su estudio. En su estudio de grabación se instala. Yo me llevo, bueno, así ha sido para mí. Yo me llevo la computadora, me conecto a su sistema de video y ahí editamos juntos de seis de la tarde a seis de la mañana, toda la noche editando, ¿no? Es como, y nos trata, o sea, ya sabes, ¿no? Te llevan, te ponen tu hotel, te dan de comer, todo, todas las atenciones. Este, y gente con las que tengo mucho aprecio y cariño porque hemos trabajado muchísimo durante años, ¿no? Te puedo decir que un Julián, un Alfredo Olivas, que siempre las atenciones de ellos nos hacen sentir como de la casa, pues. Yo con ellos dos he compartido la mesa con sus hijos, con ellos. Incluso en el caso de los dos, o sea, me ha tocado hasta probar comida que ellos han preparado, pues, personalmente, que yo me voy a poner a cocinar y ellos se ponen a cocinar. Son personas muy, muy atentas, muy amables. Y yo siempre he dicho que entre más grande el artista, más sencillo. Y este, y, pues, así ha sido el caso de Ana Bárbara, por ejemplo, que en últimas fechas he trabajado mucho con ella, que ella nos ha tratado increíblemente, ¿no? Y de los que nos han tratado mal, pues, no te puedo decir mucho porque, este, pues, lo peor que te puede hacer alguien, ¿no? Que te contratan es no pagarte, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Un artista te contrató, que entregaste todo? No, uno. Me ha pasado, yo creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Que te quedan mal. El ejemplo más claro, o la situación más común que sucede en esto de rollo, es que, pues, ¿qué onda, mi gallo? Necesito un video. Y vamos, sí, señor, le chingada. Y por lo general es gente con la que has trabajado bastantes proyectos. Entonces, ya hay un lazo de confianza, dices tú, no va a pasar nada. Todo es igual que siempre. Entonces, me ha sucedido que vienen, te buscan, grabas, entregas o estás por entregar y empiezan con cosas como, ah, es que esto no me gustó. Ah, ok, lo cambiamos, no pasa nada. Y yo no soy de los que te dice, hasta aquí llega mi trabajo, ¿no? Te puedo decir que a mí me buscan por videos de hace cinco años. Oiga, mi gallo, ¿no tendrá por ahí el máster de ese video? Sí, señor, aquí está. O sea, yo no me limito a que yo ya entregué, ya es tu problema, ¿no? O sea, tengo... Te imagino que tienes un chingo de discos duros. Sí. Y como, o sea, un disco duro para cada video o en el disco duro... No. ...le pones video o fulano. Tengo discos que son solo másters, ya productos terminados. Y tengo discos duros que les llamo yo históricos. Que voy clasificando según la importancia o la popularidad del artista, ¿no? O sea, estabas hablando que si una vez en mi vida grabé a Vicente Fernández, pues lo tienes que conservar. Aunque el material es de Sony Music, pero tú como director puedes conservarlo. Sí, claro. Nunca lo voy a usar a lo mejor. Pero si un día me habla Sony Music y me dice, oye, ¿te acuerdas del video que le hiciste a Vicente? Ahí está el material. ¿Cobras? ¿O no? Ah, sí, aquí lo tengo y ahí le va. Sí, porque creo que es una responsabilidad creativa como director tener ese material respaldado porque son figuras públicas que tarde o temprano van a faltar o no sabes si el día de mañana van a hacer un documental de X o Y artista, ¿no? Y necesitan ese material. Y así trato de conservar de la mayoría. Es imposible conservar de todos, pues. O sea, hay gente que cantó durante 10 años y ya no volvió a cantar, por ejemplo, ¿no? Pero pues te puedo decir que de la mayoría de mis artistas con los que más he trabajado, tengo los respaldos. Y de los artistas que son muy importantes para mí históricamente, trato de conservar los originales de cámara. Y te decía de la mala paga. O sea, te llaman, te contratan, te dicen, véngase, haces la grabación, editas, estás por entregar, haces los cambios, los 30 cambios que te piden. Uy, mi gallo, ¿qué cree? Se me salió el vocalista. Uy, mi gallo, ¿qué cree? Ya no voy a sacar ese corte, ya. Lo voy a echar a la basura. O hasta el grado de que algún cantante alguna vez me dijo, pues a mí no me gusta su trabajo. Está muy mal hecho. Tengo una cara de pendejo ahí y se me ve muy mal y no quiero sacar ese video porque parezco pendejo. Ah, ok, señor, pues usted manda. Y no le voy a pagar. Ok, pues qué bueno que me lo dijo de frente, ¿no? De perdida. Porque hay unos que ni la cara dan. Ajá. Entonces. Pero no, ni un peso, oiga. Sí, obvio. Obviamente, pues en algunos trabajos. La mayoría de los trabajos piden un adelanto. Eso antes de pandemia, porque la pandemia nos vino a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, pero te enteras con el tiempo, te das dando cuenta que las verdaderas razones de ese tipo de cosas salen siempre a flote. Siempre sale a flote, ¿no? El que se le salió el vocalista, efectivamente se le salió el vocalista. Pero como no era dinero del vato, pues no le interesó recuperar el video porque pues él ni siquiera el adelanto invirtió. No lo metió él, lo metió un inversionista y le valió madre. O el que efectivamente tiene un inversionista y el inversionista se rajó. Y pues ellos se hicieron cuenta, se pagaron, pero pues para acá nunca llegó el resto. Y pues tú tratas de confiar en la gente muchas veces, ¿no? Y le dices, no, yo te ayudo, yo te entrego tus másters. De buena fe, va. Y yo he entregado mucho material que se ha ido. Este, en una ocasión en una empresa también que manejaba a muchos artistas, ¿no? Uno, muchos. Nos dio mucho trabajo y bastantes años. Y el proceso de trabajo fue muy bueno. Y te pagaban y todo el rollo. Y te daban adelantos. Pero llegó el momento en que empezó a hacer más la cantidad de trabajo que el dinero que veníamos recuperando. Entonces, llevó el momento en que se paró. Y muchas veces ya no tiene que ver ni siquiera con la empresa. Son los artistas que quedan mal o las malas negociaciones que tienen entre artista y compañía. Y no me ha pasado con una compañía, me ha pasado con varias. Que yo ahorita recuerdo así, yo quemarropo tres, por ejemplo. Una de Sinaloa, una de Nuevo León, en Monterrey, y otra de... Oh, creo que son del sur del país. Pero ellos, la mala relación que tuvieron empresa-artista, llevó a que esa fractura nos perjudique a nosotros porque hay mucho trabajo pendiente. Entonces, por ejemplo, la que más me hace a mí ruido, por ejemplo, es la de Monterrey, que nunca volvimos a ver un peso. Y le pides permiso a la empresa de negociar con el artista porque recién están los videos. Entonces dices, da mi chance de negociar con él y a lo mejor que ni siquiera que me pague todo, que me pague una parte, ¿no? Pero pues con algunos ni siquiera fue así. No, pues es que esos temas son de él. Y es que si yo publico ese video, le voy a dar a ganar a la compañía. Entonces yo mejor hago música nueva. Estás en medio de la industria y a veces tienes que adaptarte, tienes que aprender a que así va a ser. Entonces, los años que te dan, los años, pues con pena, pero pues ¿sabe qué, mi amigo? Vamos a hacer cuatro videos, págueme por adelantado. Si a usted le da la gana publicar los cuatro, ¿qué chingón? Si no, pues no, ya no es mi culpa, ¿no? O sea, yo te entrego tu material. Y yo tengo materiales ahí, por ejemplo, que se me pagaron de videos que están guardados de hace tres años, por ejemplo, que nunca se publicaron. Y yo le digo a esos clientes, ¡Ey, qué onda, este video está bien padre! La canción está bien perra. No, es que hay un tema, no es el momento para nosotros de sacar algo así. X razones, ¿no? Pero digamos que son como los buenos y lo malo de este negocio. Fíjate que me llama machín la atención los malapaga. O sea, ¿cómo es posible que tú como director, pues me dices, antes de la pandemia, pues jugaban con uno, pues la neta. O sea, decir, ¿sabes qué? Vamos a tener un video, y me imagino que la inversión es bastante de parte de la... Te voy a platicar una que esa fue... A ver. Cabrón. Me habla el artista. Yo lo conocí porque su manager, y ojo, el manager tiene mucha importancia en esta historia. El manager de ese momento me busca primero él y me presenta al artista, artista nuevo en desarrollo. Tú lo veías, un tipo, o sea, tú decías, este le va a hacer la competencia a un Alejandro Fernández, no sea la cista, a ese nivel. Va a tocarita, cantaba bien perro, canciones de mariachi. No, no, no. Una cosa así, artistazo se ve. Y es un muy buen tipo, tiene un muy buen corazón, es un buen ser humano. Creo que se ha rodeado de gente que le ha quedado mal. Esa es la realidad. Muchas veces... Yo siempre he dicho, el pan, pan y el vino, vino. ¿No? Y en tu culo mi pepino. También. Tenía que decirlo, viejo. Me puse de modo, ¿no? Y total, total que, que, bueno, el primer video que les hice a ellos, el primer video que les hice a ellos, este, todo bien. Se terminó el proyecto, se pagó, ahí quedó. Se separa el manager y él. No sé por qué no creció más eso, porque se veía con, se tenía muy buena pinta ese proyecto. Pues cada quien agarró por su lado. El artista me busca, yo creo que unos dos años después, justo poquito antes de que arrancara la pandemia. Este, mi gallo, quiero hacer un video así, 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 y lo quiero hacer en tal lado. Y me pone de locación un lugar que casi nadie se lo han prestado o rentado aquí en Jalisco. Entonces yo dije, no, pues si le están prestando ese lugar para hacer la grabación, es que el proyecto va en grande. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere hacer? No, pues quiero hacer esto, y vi el proyecto que era, tenía necesidades muy grandes. Entonces le dije, no, pues sabe que un proyecto así pues demanda mucho dinero, demanda muchas necesidades, hay que, para economizar, hay que hacer un solo día de grabación, podemos hacer 18, 20 horas, que esté consciente que va a ser un día largo, complicado, pero lo podemos a sacar. Yo siempre he sido de la idea. Tienes que optimizar los recursos de cada marca, porque eso también te hace que regresen contigo, no solo tu buen trabajo, tu experiencia, lo que tú quieras, sino también tienes que optimizar tus recursos, porque no puedes, no le puedes dar chance a él tampoco de decir, ah, quiero un helicóptero. Espéreme, pues sí, pero pues mejor en vez del helicóptero contratemos a lo mejor una modelo de la Ciudad de México, ¿no? Que le dé más. Porque la modelo va a salir todo el video, el helicóptero va a salir 10 segundos, ¿no? Ah, pero si la canción lo merita, porque dice, yo andaba en mi helicóptero y aterricé en mi rancho, ah, bueno, pues ahí sí no te queda de otro, ¿no? Es como el otro día me habló un buen amigo que me decía, este, la canción se llama el nombre de la marca del auto y este, no tenían el auto para grabarlo. Entonces batallaron con eso, pues eso es importante tenerlo, ¿no? Bueno, viene el amigo, me presenta el nuevo manager, yo creí siempre que iba a tratar con el artista, pues durante 20 días de preparación siempre fue el contacto con él, vienen a la grabación, llega con el manager nuevo y el manager nuevo, este, se presenta, todo el rollo. Necesito una cuenta para darte el adelanto y acabo. Ah, sí, señor, le mandó los datos. Este, y justo ya, en grabación, ¿eh? Me dice, te van a hacer el depósito de Estados Unidos. Ay, oiga, pero es que esas transacciones tardan 72 horas mínimo, le dije. Yo necesito el dinero ahorita, ¿cómo lo hacemos? Ah, ahorita te resuelvo. Y así se fue yendo el día. Te enredó. Al rato, quería de modelo principal a una muchacha que ellos llevaban y pues, con todo respeto a la señorita, pues de modelo no tenía nada, ¿no? Entonces, pues me parecía como que, yo le dije al manager, ustedes mandan, yo sigo indicaciones, pero pues tenemos estas personas que pueden funcionar mejor. Este, y el cantante me dijo, no, Miguel, o sea, yo no sabía eso, esa muchacha, pues no, esta que trajimos para modelo. y ahí empezaron cosas durante la grabación, paz, 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 no te hago el cuento largo, terminamos hablando los tres adentro de un cuarto que era el que funcionaba como el camerino y enfrente de mí empiezo a ver que se pelean y se decían de cosas y que tú esto, que tú lo otro, que tú me des tanta feria, que tú me hiciste esto, ta, 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 esto no está bien. Pues yo me voy, dijo el manager. Pélate Tintán. Se fue, se fue de la grabación, no dejó ningún peso, no pagó nada, él había contratado, lo único que él había contratado directamente era el mariachi, él le dijo el mariachi, nos dijo, ya le pagué el mariachi, él del mariachi es camarada, me habló el otro día y me dijo, oye güey, no nos han pagado, no sabes si tú nos vas a pagar, nada, nada de dinero soltaron, el cantante me dio la cara durante, yo creo que pasaron un año y medio más, se viene la pandemia, a todo, todo el mundo necesitábamos dinero y todo el mundo andábamos con la chamba así flojona, cuanto más los cantantes que no tenían dónde trabajar, entonces me dijo, pues yo aquí estoy y me contestó siempre el teléfono, siempre estuvo en contacto, siempre me contestó los mensajes, siempre estuvo ahí, este, pasó, yo creo que ya a finales de la pandemia, me habla el ex manager y me dice, mi gallo, ¿cuánto se te debe? Yo me voy a encargar de que por lo menos recuperes los gastos que te generó haber hecho esa grabación, no, pues gracias, mi compa, y yo lo aprecio mucho por eso, porque era un chingo de dinero, ¿cuánto? Pues si sobrepasaba los 80 mil pesos, pues, o sea, si era bastante, pues, ¿en ese tiempo? En ese tiempo, de puros gastos, o sea, el trabajo de los muchachos, la renta del equipo, no, 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 tú para producir un video, ¿cuánto es lo que cobras? Yo sé que es dependiendo, ¿va? Sí. Pero el máximo que has llegado a cobrar, tú, ¿cuánto es? No, no, no te puedo decir lo que yo, lo máximo que yo puedo cobrar, no, más bien te puedo decir lo que, el video más caro que he hecho. Sí, sí. El video más caro que yo he hecho, yo creo que llegó a costar entre los 800 mil y un millón de pesos. No tengo la cantidad exacta, porque implica muchas cosas, o sea, hay gastos que yo no controlo, que controla la oficina o controla el artista. Yo te puedo decir que he hecho videos de 50 mil pesos, ¿no? Pero, pero hay, hay videos que de repente se vuelven locos, quiero esto y quiero aquello y que hay un yate y quiero que salga New York y quiero que esto y que papá y vamos a grabar en Miami, pum, 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 dinero, dinero. Pues yo muchas veces, aunque tratas de controlarlos, pues, porque le dices, ay, pues no es necesario esto o si es necesario esto, ¿no? Si a mí me dices, eh, porque esa es otra, yo, yo he grabado, por ejemplo, en cinco países diferentes y yo te puedo asegurar que no han sido los videos más caros que he hecho. Los videos más caros que he hecho han sido aquí en Guadalajara, por ejemplo. ¿Cómo cuál? Hicimos uno de máximo grado que se llama El Hacker Mate. Ah, está pasadito de lanza ese video, gompa. te voy a decir que ahí cada peso que se gastó lo ves tú reflejado en la pantalla. La verdad, sí, gompa. Porque lo que se necesitó, el edificio, extras, renta de locaciones, tomas de dron, bueno, hubo hasta cienas de riesgo que hizo Cristian que Dios guarde la hora así. No sé si él ya te lo platicó alguna vez. Estábamos grabando arriba del puente Matute Remus. La idea era que él sabe manejar muy bien motocicleta y es muy hábil, pero pues tú no controlas a los demás conductores. Se le cerró un carro entre la valla de protección y venía él por ahí y un carro se le cierra. Él viene en su carril normal. Entonces, lo avienta hacia la valla y en ese movimiento su tobillo derecho pega en el cemento. Entonces, pues obviamente le quema el tenis. Afortunadamente trae un tenis de bota y le quemó el tenis, pero sí le alcanzó a lastimar el tobillo. O sea, se bajó cogiendo de la moto. Si él no es tan hábil como es para la moto, ahí se mata. Se mata. Iban a más de 80 kilómetros por hora. Yo creo que iban casi a los 100 kilómetros por hora y nosotros íbamos grabándolos con el dron. Nosotros desde una pick-up veíamos al dron y yo nomás alcancé a ver cuando hizo esto, pero fue segundos. ¿Y esa escena la metieron o no? No, sí, pero está desde el aire. Entonces, el detalle no es tan como si lo hubieras estado grabando así a quemarropa. pues se rentaron muchas locaciones, se contrató muchos extras porque los que funcionan como policía cibernética, ahí hay un montón de actores. Acá donde está el equipo SWAT, que son también actores, se rentó los uniformes porque tienes que rentar la vestimenta, ¿no? Toda la utilería de armas son de plástico, se rentan. No, pues fue un montón. Fueron dos días de grabación. Eso te aumenta el presupuesto mucho. ¿Cada día cuántas horas más o menos? Yo normalmente, yo siempre digo que 12 horas son suficientes, pero tú puedes trabajar 24 horas. Antes nos aventábamos 24 horas por día, ¿no? Por ejemplo, la Forify de Julián Álvarez que grabamos en Mazamitla, ahí nos aventamos. El primer día fueron 20 horas y el segundo día fueron 18. Cinca. Sin parar. O sea que descansabas tres horas, cuatro. Cuatro, cinco horas. Igual Julio, porque él también estaba pegado con nosotros. Con él, yo te puedo decir que hicimos proyectos bien perros. Con Julio, mira, yo te puedo decir, yo tengo como muchas memorias de gente con las que hemos hecho proyectos bien padres, que a lo mejor si la canción no fue tan famosa pero para mí como director de videos yo digo me siento bien feliz de esto y eso me lo han dado artistas como Julián Álvarez, Alfredo Olivas, Máximo Grado, Los Inquietos del Norte, Banda Los Sebastianes, que son artistas que te exigen y te exigen y te exigen y te exigen. Alta consigna también. Alta consigna en las épocas que tuvieron su ex-manager en paz descanse, ese hombre nos exigía mucho, nos llevó al límite, nos presionó tanto para conseguir lo que él tenía en la mente, que esa mente creativa o esas ganas de triunfar, de tener un producto diferente, te hacen, te exigen tener resultados bien padres. Y luego los contactos que necesitas tú como director porque el artista te dice ¿sabes qué? Quiero esto en el video y cóbrame a la verga que tiene, tengo para eso y tú no hay pedo, puedes tener lo que estás cobrando pero los contactos. Afortunadamente en los años te van dando relaciones y entre los mismos artistas también luego te ayudan. Te puedo decir que por ejemplo, el día que me rentaron en el avión privado para irnos a grabar a Michoacán, pues ¿yo de dónde? Pero pues oye, fulano, fulano, entre los capitanes que les vuelan los aviones a los artistas, ellos le consiguieron a esta gente quien les rentara un avión para que nos llevaran a nosotros. Porque pues yo de esas cosas no sabe uno, ¿no? Uno piensa en rentas de aviones y va a ser una empresa. No, hay particulares que rentan sus aviones y los mandan para transporte. Un billete, ¿vale? O sea, así en un momento. En caliente, sí. Quiero que ahorita mismo en dos horas va a llegar el galloso para que lo vuelen para acá. Sí, suelen ser gastos. Yo digo que son gastos innecesarios porque, por ejemplo, con la pura vuelta del avión hubieran pagado otro video. Si se hubieran esperado y lo hubiéramos grabado aquí en Guadalajara. ¿Cuánto pudo haber costado de esa madre? Pues yo creo que sí se gastaron sus... ¿500 mil? No, como unos 100. ¿100 mil? Sí. ¿De un instante? Pues para volar a seis personas que íbamos ahí. Ida y vuelta a 100 bolas. Es una feria para soltarlo así nomás. Pero cuando hay billete no pasa nada. ¡Pedro! ¡Vénganse! Pues tú sabes que yo una vez... Es que historias te puedo contar un chingo, pero una vez una persona que trabajaba con Sergio Vega se metieron a comprar camisas aquí en la Gran Plaza y empezaron a agarrar camisas y camisas y camisas para el video. Y a Sergio siempre le gustaba... Podría de ser lo que quiera el viejo, ¿no? O sea, se platican muchas cosas de él, pero siempre tenía que traer una buena camisa. Así fuera a comer, fuera a saludar a una radio. Nunca lo viste llegar mal vestido a una entrevista o a una plática que recibiera una persona mal vestida. Siempre andaba de camisa y una camisa de marca. Se fueron a la Gran Plaza y ahí vi una tienda famosilla y agarraron, no sé, 10 camisas, que para el video, que para la entrevista, que para todo. Y sale una de las personas que trabajaba con él. La verdad es que no me acuerdo cuál era su posición real ahí con él, pero le dije, ¿qué tal los precios? Y yo como diciéndole, está bien caro, cabrón, se agarraron 10 y hasta él salió con una, ¿no? Digo, este, ¿qué tal los precios? Mira, mi amigo, te voy a decir una cosa, cuando no tienes dinero todo se te hace caro, pero cuando hay dinero hasta barato se te hace. Con eso te respondo muchas cosas, ¿no? O sea, el artista cuando tiene recursos no escatima porque busca el beneficio, pues al final del día sabe que lo va a recuperar o esa es la idea, recuperarlo, ¿no? yo he visto cómo han configurado giras para llevar su show a diferentes ciudades y veo que invierten muchísimo desde la planeación, la realización y ya planchar todo el proyecto y dejarlo como una gira completa, ves que está encargando una responsabilidad muy grande, pero al final de cuentas, pues ya cuando ves el show y la respuesta de la gente y empiezan a llenar foros, estadios masivos, dices tú, ahí está, ahí está y vale la pena invertir. Por ejemplo, un video, un video así básico, una locación, cuatro o cinco horas, ¿tú tienes el equipo necesario para ese video o hay que rentarlo? Tú. Sí, cuando son videos, cuando son videos, digamos, más simples, sencillos, cortos, poco tiempo, poca iluminación y tenemos el equipo suficiente para hacerlo, ¿no? Y tengo gente de confianza que se le paga el día. Tengo mi socio, que es, no solo mi socio, es como mi hermano, ese cabrón, yo lo quiero un chingo, y somos como un matrimonio, hacemos bromas de que nos vemos más nosotros que entre nuestras esposas, ¿no? Porque la esposa, porque pues hemos trabajado juntos desde, tenemos todo el tiempo que, bueno, poquito más tengo yo haciendo videos, él se unió conmigo unos añitos después, pero pues ya básicamente él y yo hemos hecho carrera juntos. Él es el que nosotros le llamamos en la producción director de fotografía porque él es el que siempre trae la cámara, se llama Ariel García. Este, y, él y yo tenemos configurado un, digamos, como tu kit básico. Tienes que irte a la guerra, tu kit de supervivencia tenemos para hacer un video con ciertas condiciones, tú nos pones la locación, nos pones al artista y ahí estamos. Y sí, puedes ofrecer productos más económicos, pero pues restringido a hacer lo que puedas con ese equipo, ¿no? O sea, digo, si me pides iluminar este, una escena con 50 personas y una banda dentro de un restaurante, pues no me alcanza la luz para eso. Por ejemplo, ¿qué cámaras usan ustedes? O sea, de ustedes. Yo tengo muchos años usando Red, la Red Dragon, la 6K, esa cámara, aunque ya es un modelo viejo, entre comillas, porque ya es que en esto de la tecnología las cámaras van saliendo una cada año, este, es un Ferrari, pues. Pero pues traigo un Ferrari del 82, ¿no? Alcánzame. Esa es la realidad. No, y es que también perras esas cámaras y igual a la, importa un chingo la iluminación y el lente le pones. El lente. Nosotros usamos lentes de, es una serie Sheen, que le dicen Sheen, pero es de la marca Rockinon, son PL, son lentes cinematográficos, pero cuando queremos como un mood más, digamos, más vintage, vamos con, rentamos lentes, tenemos proveedores, ya sea aquí en Guadalajara, casi todos en Guadalajara, este, o quieres un look más, más moderno, más nuevo, más brillante, más, la cámara ya te lo da, pero necesitas unos lentes más finos, más limpios, y son, tú sabes, ¿no? Hay sets de lentes que te cuestan lo que es cinco cámaras. Pues, se supone, dicen, ¿no? Que importa a veces más el lente que la cámara. Sí, sí, tú puedes, actualmente, con la tecnología de ahora, tú puedes tener una Sony FX3, pero le pones un lente de, no sé, de doscientos mil dólares y haces una película. Un gato, madre. Sí, y bueno, obviamente, iluminación para eso. Sí, sí. Recientemente, hablaron mucho de una película, este, El Creador, creo que se llama, este, es como de ciencia ficción, eh, acaba de salir de los cines, estuvo en cines hace poco, y hablan de que la hicieron con una cámara muy económica, si no me equivoco, fue la F, la Sony FX3, o una de esas, pero fue una Sony, una Sony muy barata. ¿En cuánto anda esa cámara más o menos? La FX3 no debe de superar los cinco mil dólares, no sé el precio exacto, pero no es cara, pues, Cien mil pesos. Ajá, y le, pero equipada, pues, estoy hablando ya armada, ya con lentes y todo, con todo, ajá, este, bueno, ellos usaron esa, esa cámara, obviamente con óptica de cine, con iluminación, se usó el flujo de trabajo y se gastaron en la película, creo que ochenta millones de dólares, porque para una película de Hollywood es poco, porque si comparas con una Avengers o cosas así, que costaron 300 millones, 400 millones de dólares, pues, te habla de que, con el, hay equipos baratos que, que te dan mucho, y yo, yo por ejemplo, ahora que, yo creo que es como todo, ¿no? En el trabajo nuestro va saliendo gente nueva, como en la música, van saliendo cantantes nuevos, artistas más jóvenes, este, y todos traen ideas nuevas, traen ideas frescas, hay yo, hay mucho, mucho, mucho video creadores que yo admiro mucho y son jóvenes, son mucho, tienen 20 años menos que yo y van empezando, tienen cinco años trabajando y han hecho cosas maravillosas, ¿no? Este, por ejemplo, a mí me tocó, cuando yo trabajaba con Grupo Firme, al poquito tiempo, este, fíjate, Grupo Firme, hablas de Grupo Firme y la historia que te voy a platicar parece que fue hace muchos años y no, o sea, cuántas cosas no pasan tan rápido en este negocio. Yo les hice un par de videos a ellos, este, uno de los videos que más visitas tienen ellos en YouTube es uno que yo hice, digamos, no, es el más, no, de los que más visitas tienen, videos oficiales. Y al poco tiempo, ellos conocieron o contrataron a Mane Parra, que es el director de ellos, que actualmente trabaja en la oficina de ellos y se quedó porque es bien talentoso, porque trabaja bien perro y porque sabe hacer las cosas, ¿no? Y como él, hay un montón de gente joven que está comenzando, que está haciendo cosas bien chingonas, con poco equipo, pero que lo sabe utilizar muy bien, ¿no? Porque pues puedes tener la cámara que quieras, pero si le sabes sacar provecho, alguna vez me dijeron, es que usted hasta con un celular, ¿sí? A mí dame el iPhone 15 y te hago una película. No necesito más. Me importa un chingo los colores, ¿no? Oye, me quedé con la duda, ¿qué video fue el que le produciste a Grupo Firme de los más vistos? Te lo digo, pero que me acuerdo de todas las historias, se me... Pero los nombres. Los nombres, las canciones, lo hicimos en Chapala. Creo que es el mundo a tus pies. Porque es diferente el trabajar en videos oficiales y videos en vivo, ¿no? Sí, la verdad es que mira, a mí el video en vivo creo que se convirtió más en una necesidad de suplir la inmediatez del contenido. Es para hacerlo más rápido. Sí, el video en vivo, los musicales simples que nomás salen cantando en una locación bonita, aunque lo ilumines muy bien y lo tengas muy bien elaborado y todo eso, pues no deja de ser una canción en vivo, ¿no? Ahorita ves videos oficiales, por ejemplo, ves casi todos los videos que está haciendo Grupo Frontera. Yo nunca he trabajado con Frontera, pero son así. Ellos cantando solos o con alguien más en un lugar. Pero creo que están replicando esa fórmula que les ha funcionado. A la gente le está gustando, evidentemente. Pero yo creo que en el caso de ellos como en otros, es más importante la música que el video. Sí, sí, claro. Porque seamos honestos en algo. El trabajo de nosotros como creadores de video no es lo más importante en el éxito de una canción. El éxito de una canción, el 90% es la canción per se y el otro día es todo lo que la rodea. Porque tú sabes, hay canciones que se fueron solas y luego la volvió a grabar otro y le fue bien y la grabó otro y le fue bien, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de A Través del Vaso que yo la escuché por primera vez en la voz de Karin León que era vocalista de otro grupo, no recuerdo el nombre, y fue un fregadazo. Y la volvió a grabar Banda Los Elastianes y fue otro fregadazo y la grabó Lupillo Rivera, Germán Montero, un montón de gente. Una bola de gente. Exactamente. Y es un temonorón, ¿no? O sea, la canción por sí sola les dio muchas bendiciones a todos, pues. Por ejemplo, aquí tú ves el set este de los podcasts. Este rollo es muy desechable, ¿no? Los podcasts uno tras otro. Pero en sí, a nosotros, así como ves el cuadro y todo, ¿qué nos recomendarías? De decir, ¿sabes qué, güey? Pues no tenemos unas cámaras tan piojosas ni tan perronas, ¿no? Que tienen su lente de 50 milímetros y tenemos la grabadora de voz y eso. Pero así como lo ves en iluminación, ¿cómo lo notas? O sea, yo he visto materiales que visualmente se ven se ven bien, decente. Y yo creo que muchas veces, repito, no tiene mucho que ver qué equipo tenga, sino cómo lo sepas acomodar, ¿no? Este, también depende mucho del espacio, que le saques el jugo al espacio. Muchas veces hay espacios que no te dan para mucho o que simplemente tienen ese rincón que necesitabas. Creo que este espacio es eso. Tú llegas a las instalaciones y no esperas encontrar un lugar que se sienta así de ameno, agradable. La luz difusa, a mí me encanta, siempre creo que es un elemento que te va a ayudar siempre no tener la luz dura. Quizás faltaría una lamparita por ahí para tener un valor de luz de este lado nada más, pero el negativo se vale, o sea, el que tengas mucha luz de un lado y poca luz del otro, eso está bien padre, pero sí necesitas otro elementito aquí, sobre todo que el personaje le brille un poquito el pelo acá o cosas así, pero es un poquito más de una lamparita, una más o dos que te apoyen en eso. ¿De estas mismas? Sí, porque, por ejemplo, esta lámpara lo que está haciendo es que a mí me está iluminando por atrás y esta por adelante. Entonces, eso ya te da como el básico, ¿no? pero lo ideal es que tengas una fuente de luz de un lado y otra fuente de luz del otro, cruzadas, aunque funciona de este lado. Y también ya son estilos. Yo, 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 ya he probado tantas cosas que yo te pudiera decir es que ahorita no te sé decir cómo me veo hasta que no vea la imagen en el monitor o en la cámara porque solo ahí te podría decir, ah, ok, yo si te veo a ti entonces te puedo decir aquí tienes una sombra que no me gusta pero sí me gusta mucho el efecto que te crea, el efecto Rembrandt le llamamos nosotros, ¿no? que tienes buena luz aquí, aquí poca pero se te forma aquí como un triángulo de luz y lo demás se ve oscuro aquí. Entonces eso, eso es correcto, un Rembrandt es correcto fotográficamente. Entonces, este, estamos a, a una lámpara y que tengas ahí un back y se acabó, no necesitas más. Y es por, a mí me parece que están usando sus herramientas muy bien. Sí, de hecho sí, sí, o sea, tú lo ves en, ¿cómo se llama? en producto final ya en las redes y dices, ay a ver que se ve bien. Y la neta no, hay algunas cosas caras, ¿no? Pero en sí, en iluminación estas son bien básicas. Sí. Pero todo depende de cómo dice usted saberlas usar. Sí, yo creo que es como todo. O sea, si eres músico y tocas el acordeón y eres muy bueno para el acordeón, pues el que le pongas, ¿no? Un joder, un gabanelli, un lo que, y eres perro para el acordeón, le vas a sacar nota, ¿no? Y vas a hacer, giras ese instrumento. Pero si no sabes nada, pues el que le pongas no vas a sacarle una canción. ¿Alguna mala experiencia que tengas en alguna grabación de video que llegaron gente armada y cagándoles el palo o gobierno? Ey, no pueden grabar aquí, bótense a la verga. No, no así, pero tengo, tengo muchas memorias de malas experiencias que rodearon a la grabación o el traslado de la producción. En alguna ocasión nos pidió Bándalos Sebastián grabar unos temas en Culiacán. Incluso ahí se hizo un dueto con el Inman Orteño. Se grabaron varios videos, creo que se grabaron como dos o tres videos en diferentes locaciones. Entonces, pues entenderás que de repente, pues yo conozco Culiacán, pero no así como todo Culiacán, ¿verdad? Yo no sé dónde puedes andar, dónde no, etcétera, etcétera. Y vamos a donde nos llevan. Entonces, contrataron una locación que es un salón de fiestas y al parecer por ese rumbo de Culiacán no te sé decir ni dónde está, porque no sé. Pero hay muchos lugares para hacer fiestas. Terminamos de grabar, todo el mundo se fue, todo padrísimo, vámonos de regreso para Culiacán. Y había una brecha de terracería y nos dijo el señor de ahí de la... Muchachos, apúrenle a subir sus cosas porque se está haciendo tarde, ya váyanse. Va, pues sí, ya nos vamos, señor, no se preocupe. Dije, yo creo que ya se quiere dormir un rollo así, pues ya era tarde. Entonces salimos y nos toca un retén del ejército. Pero pues tú los ves normal, o sea, vestidos normal, ejército, dicen, porque no era marina, decía ejército mexicano. Se identificaron, nos hicieron muchas preguntas, pásenle muchachos, ¿todo bien? Ah, pues vámonos. Pasamos ese retén y no te miento, como al menos de 500 metros, había otro, que ese sí decía Marina México. Y todos, todos, todos superequipados, o sea, les ves la diferencia, pues. Entendiste ahí en ese momento que los que te dejaron pasar primero estaban cuidando tu espalda y los que te reciben adelante, pues, es un operativo. Entonces, este, pues, dicen que el que nada debe, nada teme, ¿no? Dígame, ¿en qué le puedo servir? Y nos empieza a, lo primero que te preguntan, ¿quién es el, quién es el que viene a cargo? Pues yo soy el director del video, ¿no? Y ahorita te platico otra de Acapulco. Este, y veníamos, pues, llamas la atención porque somos dos camionetas casi siempre, ¿no? Donde vienen todas las luces, que es un, casi todos los móviles de iluminación, son una panel grande, alta, blanca, y adelante una van blanca llena de gente y todos vestidos de negro porque cuando haces video te tienes que vestir de negro porque no sabes si te vas a reflejar en el vaso, en los lentes del cantante, en el cristal. Entonces, tienes que ir de negro para evitar verte. Imagínate, vas de blanco y traes la cámara y pues no. Sí, claro. Entonces, este, pues ya nos paran, este, ¿quién es el encargado? Pues yo me bajo, bueno, me pide que me baje, este, ponga sus cosas sobre el cofre y ya en eso veo que le están pidiendo a todos que se bajen. Entonces, empiezan a revisar a todos, ponga sus cosas sobre, pues pongo mis cosas, entonces me diga y me revisaban y te hacen las mismas preguntas buscando que te equivoques, evidentemente. Al final, pues están haciendo su trabajo y ves que, que, que no eran, pues no eran cualquier marino, eran gente bien, o sea, se veían especializados. Exactamente, desde, desde el uniforme, las armas que portan, el lenguaje que usan, este, pues no es la misma, pues lo ves, lo educados y bien, son psicólogos, además te están, te están analizando, te están viendo a la cara y te están haciendo preguntas así, pa, 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 pues, pues nos revisaron, abren la camioneta, pues abren la camioneta, entonces ya empiezan a ver las luces, las cámaras, el equipo y pues ya, y te hacen otra vez las mismas preguntas, estás, estás de dónde vienen, a dónde van, por qué, todo, 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 pues tú les dices, vine a Culiacán a hacer unos videos de Banda de los Sebastianes, ellos son de Mazatlán, Sinaloa, pero me pidieron grabar aquí porque hicieron un dueto con Enigma Norteño que es de acá, entonces le das toda la explicación, pues nos dejaron ir, cuídense muchachos, y ya cuando nos estaban, nos estábamos subiendo al carro, me vuelven a decir a mí, entonces no vienen de la fiesta, y voltó a ver a mi socio Ariel y le digo, ¿cuál fiesta güey? Dije yo, pues sí grabamos una fiesta, una escena de una fiesta, una albercada, una pool party, pero pues dije yo, no hicimos tanto ruido, como que para que sepan que era una fiesta, y este, y como mandado a ser, de repente, todo el mundo se cayó como sketch del Chavo del Ocho y se escucha una banda, Ah, pues hay una fiesta aquí cerca, ¿no? El ruido, al de que estaba la música, todo lo que da, y este, váyanse muchachos, que les vaya bien, pues con permiso, entonces estaban esperando que alguien saliera de la fiesta, Culiacán, no sabes, este, y nos pasó algo muy similar en Acapulco, pero ahí fue la Policía Federal, años antes, igual íbamos en convoy, pero ese día, el manager del grupo, se usaban mucho las Homer en ese entonces, este, traía una Homer y una Suburban, entonces, muchachos, vámonos para el hotel, y en uno de los vehículos viva el artista, y la oficina, y los fotógrafos que trajeron de México, y gente de la prensa, y tal, gente iba ahí ellos, y aparte nosotros en medio, pero pues no es porque nos fueran cuidando, sino que simplemente, en el orden que salimos, pues nos fuimos todos juntos para el hotel, eran las dos de la mañana, por calles principales de Acapulco, pues en ese entonces estaba el presidente Calderón, y había una reunión de seguridad en la ciudad, entonces, toda la Policía Federal estaba en alerta, porque tenían el operativo de presidencia, pues nos pararon, y así, igualito, ¿quién es aquel encargado? ¿no? Pues, ¿qué respondes, cabrón? Pues si eres el director del video, contrataste a toda esta gente. Y no vaya a ser que a alguno de ellos se les salga algo que... Pues no, no creo, pero pues sí, tratas de mantenerte con educación, de tener el temple tranquilón, porque si te ponen nervioso, pues te pueden ver peor. No, pues en caliente, a ver, ¿qué pasa? Y decir la verdad, pues soy productor de videos, hago esto, me contrató fulano de tal, 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 trae dinero efectivo, sí, me acaban de dar una parte, mire, se la muestro, ¿no? Con miedo, porque pues no sabes si son o no son. Entonces, pues sí, tengo que hacer pagos a estos muchachos, les iba a pagar allá, pero prefiero pagarse en el hotel. X, este, pues igual, a ver, abran el camión, y abren el camión, y los muchachos pusieron la bocina, en ese entonces usábamos una bocina que traía una memoria, tenía pila interna, pero traía una memoria donde tú le clavabas la canción y así no tenías el riesgo de que el Bluetooth, que no jala, la pura tarjeta, una canción, y es la canción que estás grabando, entonces ya no necesitas ni buscar la canción donde queda el play, vámonos. Se cae la bocina y en el golpe, se viene como de un metro para abajo así, y en el golpe se prende y empieza la canción y empieza la canción, taca, 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 no sé qué pensaron un par de elementos que estaban ahí rodeándonos, que ya estaban, que tenían acá los, este, los rifles, las armas largas y las levantan hacia nosotros, lo que nos estaban revisando, y en eso la maquillista se pone nerviosa y ella, cuando nos habían dicho bajen todo, por eso abrieron el camión, bajen todo, y nosotros nos volteamos a ver si todo, bajen todo, pues imagínate la cantidad de tripies, luces, todo, todo del dolly, no, pues bajen muchachos y pues los que, los que se animaron, ahora sí que los que se animaron se arrimaron a bajar sus cosas y la maquillista lo primero que dijo, no, no voy a dejar que los muchachos bajen mis cosas porque me las van a tirar, entonces cuando la maquillista está agarrando por la otra puerta de la panel sus cosas de maquillaje, se cae la bocina, esto levanta las almas, la maquillista se asusta, avienta las cosas, no gritó, salen los maquillajes volando, no, aquello era un sketch de la risa en vacaciones, entonces, en desmadre, los agentes de la policía federal como que les cayó el 20 y dijeron, a estos le estamos sacando el susto de su vida, ya muchachos, recogen sus cosas, pueden irse y nosotros así, pues bueno. La neta, me puedo imaginar todo eso y pinche morra. Sí, después te ríes, te da curas, pero... Y realmente sí se tienen que ir preparando, oiga, para todo eso, porque en los videos puede pasar de todo. Sí, pues... Imagínense, ¿no? Hace no mucho, aquí en Guadalajara se grabó una escena para un video de La Ventaja, este... y donde salían elementos vestidos de militares y los mismos elementos, como salían encapuchados, los mismos actores que eran puros modelos que yo contrato pues yo trato de cuando son militares o le hacen de sicarios, pues trato de que sean vatos que se vean acá, ¿no? O sea, y que sepan portar un arma, o sea, que de perdida le hagan bien. Entonces, pues contratamos ahí una bola de pelados. Los vestimos de militares, todo eso se renta. Aquí hay una casa especializada en renta de equipo para películas. Aquí en Guadalajara se está haciendo muchas películas y series y hay de todo, o sea, tú puedes rentar el trono, ¿no? Para la reina Isabel, un trono. Si ya... pasada de lanza. Puedes rentar un uniforme militar, casco y todo, goles, todo el equipo. Entonces, grabamos la escena primero de los militares, luego grabamos la escena de los sicarios que eran ellos mismos vestidos de civiles, ¿no? ¿Para qué contratas 20, 20 y 20? No, pues como puedes, con 20 los uniformes de un lado y los haces del otro, ¿no? Efectos especiales para los tiros, que se vea la flama en la punta, que se vea el cemento que se rompe cuando le pega el disparo. Todo eso se hace en la computadora. Entonces, ya habíamos terminado de grabar eso. O sea, hay que grabar el playback con el grupo. Acomodamos el grupo. Atrás del grupo se me ocurrió a mí poner cintas de prohibido el paso, de las amarillas. Y ya ves como en las escenas de cuando entran los ministeriales a hacer todo su levantamiento de qué pasó, ponen como cartoncitos con números en el piso. Nos pusimos los cartoncitos con números en el piso y una ambulancia está al fondo. Entonces, está la ambulancia al fondo, todos los cartoncitos. Agarré a dos muchachos de los que trabajan conmigo, así como el traje de ese COVID que traían antes. Bueno, que se suena durante el COVID, pero eso fue antes de la pandemia. Pusimos los letreritos y el grupo cantando aquí al frente. Todo iluminado con luz de cine, perrísimo, una calle abandonada, llena de departamentos que están abandonados. Increíble la escena. Y de repente se escucha llegó un carro y volteó para acá y la calle está para allá. La calle está para allá. Atrás de mí eran los otros edificios y la calle que estaba así con el grupo. Y yo nomás veo que Irving de la ventaja la hace así. ¿Qué pasó? Y volteó para atrás. Eran como unos, yo conté cuatro vehículos de los zombies de militar. y pues ya venían caminando unos, ya venían caminando, otros se bajaron de los zombies y prenden las luces. Nunca los escuchamos. Eso, te estoy diciendo, fueron 30 segundos de volteas y ya estaban atrás de nosotros. 40 elementos del ejército. Hay un cuartel cerca de ahí. Este, igual, súper educados. ¿Quién es el encargado de esto? ¿Tienen permiso para grabar aquí? ¿Qué están haciendo? Pa, 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 pa. Y yo dije, afortunadamente no llegaron cuando estábamos haciendo, porque pues tienes que, tienes que dar explicaciones. Yo te soy honesto, tratas de tener todos los permisos para todo, locaciones, vestuario, pero, pues hay veces que los tiempos de producción no te dan para, ah, voy a, ¿y a quién le aviso? Voy a traer armas de figuración. Como, o sea, entiendo que debe de haber un procedimiento, pero si es una escena que vas a resolver en cinco minutos y te la están pidiendo de un día para otro, pues lo haces. Entonces, este, en ese video, por ejemplo, la ventaja son reporteros que están reportando un hecho violento y ellos están cantando, mientras son reporteros están cantando la canción y estamos viendo la escena. Entonces, desde el aire y desde tierra. Entonces, son cosas que de repente dices, ay, no te la esperas, no te, no, afortunadamente, gracias a Dios, nunca nos ha pasado nada, pero sí son como sustitos que te das porque, pues, esto te da, el trabajo en sí te da eso, ¿no? Películas, ¿cuál has, has? Nunca he hecho una película. ¿Te gustaría? Siempre fue, siempre ha sido un interés. Te soy honesto, entre más vas conociendo este trabajo, pues sí te apasiona y todo, pero reconoces que hacer una película es una labor titánica que te va a llevar años de preparación, preparar la película, desde escribirla, pues, reproducirla, buscar a tus actores, va, es un proceso muy largo y como yo le digo a la gente, o sea, también necesito comer, no puedo hacer una preproducción y entonces, y a mí nadie te, generalmente nadie va a venir a decirte, ah, hazme una película, ¿no? No es como un video. No, pues es más difícil, ¿no? La preparación. Sí. Hay unas preguntas aquí que la gente hace. Vamos a, este, a preguntarte un consejo motivador para antes de grabar. ¿Para el artista o para quien está detrás de cámaras? Para ambos. Me gustaría comenzar para los detrás de cámaras que somos los que nos enfrentamos a muchas situaciones. Dicen por ahí que el que paga manda y hay mucha razón en eso. Tú no sabes cuál es la verdadera razón por la cual un artista te esté pidiendo algo y aunque parezca que sea un capricho, muchas veces es porque en su mente hay una razón creativa con fundamentos que los lleva a tomar decisiones muy extrañas que son inclusive de sorpresa y que al final del día a mí me ha dado la historia para saber de que me lo pedían por algo que de verdad valía la pena hacer y les reconoces eso. Entonces, para los que están detrás de cámaras, paciencia, aprendan a conocer a su cliente, no solo es darle grabar a la cámara y no te creas que eres el mejor. Yo te puedo decir hoy por hoy que hay gente mucho más talentosa que yo y más vieja y más joven que yo que es más talentosa que yo, que tiene muchos mejores trabajos, que tiene muchos proyectos, pero también hay gente que tiene muchos proyectos, mucho talento y no hace cosas tan chingonas como las que yo hago en el video musical. ¿Sí me explico? Acabo de conocer a un director que es buenísimo, es una eminencia, se ha trabajado con artistas de nivel internacional y su último video a mí no me gustó o sus últimos dos videos no me han gustado y he visto que ha hecho joyas de videos, ¿no? Pero no, o sea, no creo que nosotros, creo que ahora en esta época se está viendo demostrado que todos los que trabajamos en el regional mexicano hemos venido a impulsar el negocio completo, o sea, porque todos hemos puesto un granito de arena, músicos, productores, compositores, creadores de los videos, los managers, las empresas, las giras, todos los que estamos alrededor de este negocio hemos contribuido a que la gente en lo internacional nos vean diferente. ¿Por qué? Porque tenemos buenas herramientas de trabajo, personas con talento, personas educadas que se prepararon para trasladar cada quien su trabajo y eso nos ha llevado a ser una empresa, perdón, un negocio, unas empresas, una industria que ha crecido al nivel de lo que estamos viendo ahora y creo que es el comienzo de muchas cosas bien perras. Es por eso que pues ya dicen la gente de fuera dice órale, voy a ver los videos de Fulanito y tal, órale, nunca había creído que hacían cosas así, porque trabajan con calidad y con gente de experiencia. Entonces, créansela, créansela que si hacen bien las cosas van a llegar a cosas fuertes. Y para los artistas, yo solo tengo palabras de agradecimiento para todos ellos porque cada uno de los que han confiado en que yo trabaje con ellos, incluso hasta los Malapaga, me han dado mucho aprendizaje. Yo he aprendido mucho de esas personas que te dan la confianza y te dan su dinero para que hagas un producto para ellos. Está muy, es de agradecerles a todos ellos y no puedes tener, claro, tienes tus favoritos o tus preferidos o tus consentidos porque obviamente hay lazos de amistad o se va generando ahí con el tiempo algo, te haces camarada de ellos. Yo siempre digo que no hay amigos en este negocio pero sí, sí hay amigos. Sí, evidentemente, pero puedes tener relaciones, mejor relaciones con unos que con otros. Hay otros que llegan, trabajan, te tratan súper bien, hacen lo que tienen que hacer y no los vuelves a ver y no intercambias nada personal con ellos. Pero hay con los que te permiten hasta compartir la mesa en áreas que ni siquiera son de trabajo, que te puedes sentar a comer con ellos y tienes pláticas de horas y horas y horas. ¿Con algún artista que te haya tocado trabajar del género urbano? Pues ahora están muy de moda pero yo sigo siendo favorito del regional. No tengo, sí he trabajado, sí he hecho cosas urbanas, pocas, pero no de gente tan famosa. Sí, sí, a eso me refería a, no sé, un Daddy Yankee, un Bad Bunny, un Maluma, James Baldwin. No, y muchos de esos proyectos yo sé que se le dan a directores jóvenes por el artista, ¿no? Digo, es como a mí, cuando a mí me cayó el video de Vicente Fernández no fue porque dijeron, ah, es que este director es muy bueno, no, me cayó Vicente Fernández porque, por otra persona, ¿no? O sea, que dijeron, ah, lo quieres hacer en Guadalajara, vamos a hacerlo acá porque con él podemos trabajar de esta manera. Muy bien, mi Galloso, muchas gracias por estar aquí, viejo. Hombre, gracias a ustedes. De tus redes sociales para que te sigan. En Instagram, Galloso Films, en Facebook también, Galloso Films, y en Twitter, bueno, ahora ex, también Galloso Films. Algo que quieras agregar. Pues nada, agradecido con todos ustedes, siempre tener charlas como estas, te dan como recapitular tantas cosas. Sí, sí. te ayuda como a ubicarte. Te repito, tenemos muchos años trabajando en esto, hemos tenido experiencias de todo tipo, buenas y malas. Hoy te platiqué mucho de esas aventuras, pero te puedo decir que hay muchos artistas que nos han dado muchas satisfacciones y este trabajo lo más que me ha dado es poder compartir con gente muy talentosa. Y te hablo de cantantes que yo te puedo decir que haber trabajado con gente como Sergio Vega, Valentín Elizalde, El Coyote, Banda El Recodo, Julio Preciado, Límite, Bronco, Tucanes de Tijuana, Julián Álvarez, Alfredo Olivas, Banda Los Sebastián, Los Inquietos del Norte, y se me olvidan muchísimos. pero estos casi más de 25 años de carrera y trayectoria nos ha llevado a hacer un poco más de 2.000 videos y suena a presunción, pero pues si los cuento, sí, sí andamos en esa cantidad y lo mejor de todo esto es esas experiencias de vida porque yo siempre creo que la vida es una carrera de disfrutar el viaje, no de llegar a una meta. Yo no veo una meta, yo estoy disfrutando mucho el viaje. Sí, hay mucha gente que se empeña por querer ser alguien en la vida y a veces no te toca, no te toca hacer eso y para qué vives frustrado mejor. Ve haciendo lo que te va tocando y disfrútalo porque en cualquier momento se nos va. Sí, sí, y es que esto es un hilito. ¿Cuánta gente no se nos murió en la pandemia por ejemplo y no? O yo lo vi, yo ya no tengo mis padres, ya no tengo a uno de mis hermanos por ejemplo y a veces mi papá guardaba por ejemplo mucho unos zapatos, él guardó siempre un par de zapatos para cuando sus hijos se casaran y a él no le tocó que nos casáramos, pues nos casamos ya, bueno yo me casé ya viejo, fue el único que me casé y nunca pudo usar esos zapatos y él eran unos zapatos carísimos que le compró para la boda de sus hijos, no los usó y yo digo o se los hubiera puesto para lo que él quería, no, pues era a su gusto y ahora pues yo trato de llevar eso a mi vida y es algo que le recomiendo a todo el mundo, se avivan, disfruten a sus posibilidades porque pues hay gente que tenemos para una caguama y unas abritas pero disfrútalas y si el otro día tienes para frijoles con manteca, disfrútalos, al otro día puedes ir a un restaurante y comerte un corte chingón, disfrútalo y si para el otro día de regreso vuelves a la caguama, las abritas o al taquito de frijoles y yo soy bien agradecido, yo he disfrutado, yo te puedo decir que yo he comido en los mejores restaurantes de México gracias a los artistas y he comido en los ranchos más humildes que te puedas imaginar frijoles con los artistas y los he disfrutado de la misma manera, creo que a veces más los frijoles que el restaurante, chingón. Me lo puedo imaginar, fíjate, es una buena experiencia en un bus, pero más, más en el ranchito ahí donde... entre los animales, la gallinita, huevito fresco, este... calidad, calidad viejo, tiempo, oxígeno, este... ahí cada minuto que pasa lo disfrutas, lo disfrutas, no te cansas de estar trabajando ahí, que hay que grabar adentro del río, te mojas, que pisaste la caca del caballo, ay pedo, ¿no? Eso es vida, eso es vida y yo le envío mucho eso a la gente, yo eso he visto en todos los ranchos del país se viven cosas bien bonitas, pero yo te puedo decir que la gente de Sinaloa, los que viven en los ranchos, yo sí puedo, me atrevería a decir que son de las personas más felices de este mundo porque de verdad disfrutan y viven de una manera bien bonita. Y tienen todo ahí. ¿Todo? Todo lo tienen. ¿Todo? Si quieres verdura fresca, ahí tienes la parcela. Y si quieren elote, también. Agua, ahí está el río, bañarse en el río, el pescadito fresco del canal. Hay un montón de músicos que te platican infancias en esos ríos, nadando en esos ríos, en esos ranchos corriendo ahí, que si iban de bicicleta de no sé a dónde y que luego tenían que ir a estudiar a Culiacán o que tenían que hacer. Son unas vidas perrísimas. Ánimo, mi galloso. Dios te bendiga. Igualmente. Gracias, gracias. Plebada, no se olviden de seguirnos a nosotros como los mafias con Z al último. Soy Fiper y su servidor, que estamos al puro millonazo. Soy el Jorni. Saludos para todos, Plebés. Bendiciones. Hoy fue un podcast un poquito más diferente. Espero que se lo hayan disfrutado y pues si quieren dejarle un comentario bien chingón aquí a mi compadre Galloso, también es bien recibido. El viejón se va a tomar el tiempo de estar leyendo. Bendiciones para todos. Un besito para la gente en mi Galloso. ¿Dónde? En el nudo del globo, dicen. En el puro culito. ¿O cómo le dices tú? No sé, yo nomás escucho lo que dice la gente. ¿Te han pegado el lenguetazo por ahí? Yo creo que sí, yo creo que todos. ¿Lo has pegado? En algún momento de la vida yo creo que todos. ¿Y te lo han pegado? No, eso afortunadamente no. Ni uno de Jalisco me ha dicho que se lo han pegado. No, fíjate. Pero tienen su pasado oscuro a la verga. Me gusta que le chupen el nudo del globo. Saludos, Plebada. Un besito en el culo, dice el viejo aquí. Ánimo, ahí estamos al tiro. Agua fresca, mi papá. Muchas gracias, mi Carlos. Muy, muy, muy bueno.